lo que estamos haciendo con esta familia es que le estamos vamos a hacer un trasplante que es de las tres que tenemos esta es la que tiene las condiciones menos apropiadas una condición que puede ser mejora el sustrato y ya estamos viendo que está en muy buena calidad está muy bien sostenido se encuentran algunos puntos unas manchas de crecimiento de hongos que las personas creen que los hongos son dañinos para la planta pero en la mayoría de los casos muchos hongos son benéficos para ello el sustrato aquí está compuesto en parte por turba española también está compuesto por el poco en los cortados en trocitos que esto permite una ideación como les comentaba las raíces realmente cumple una función de ancla y incluso si tú las ves las raíces son verdes y que necesito que están haciendo fotosíntesis esto es muy importante que al momento de trasplantar la función trasplantar sea a un medio que respire que tengan muchos espacios abiertos para que el aire pase esto disminuye el crecimiento de microorganismos patógenos ayuda al desarrollo de hongos y bacterias benéficas y ayuda al mejor desarrollo radicular de la planta y absorción de nutrientes como se dan cuenta este no es un proceso rápido es un proceso que hace muy lento imagínate que te pusieron chicle en el cabello y que estás intentando quitarse el chicle del cabello lo haces con mucho cuidado porque no quieres estirarte ni jalarte el cabello ni esparcir más el chicle de lo que debería así que tú las vas dejando al punto que las raíces van quedando expuestas y eso te va a permitir entonces trabajar porque el momento de trasplantar esta orquílida es casi como poner un zapato tiene que calzarte respetamente para que las raíces estén bien no es necesario lavarlas ni nada después de quitarle el sustrato ella le va bastante bien esto también sirve para encontrar raíces podridas que entonces eliminas y la planta crece mejor y aquí quitamos la mayor parte del sustrato el pote por otro tema ven estas raíces que son verdes eso quiere decir que están haciendo fotosíntesis las más verdes eran las que estaban pegadas a los bordes del pote les caía luz mientras que las que estaban más al centro son más amarillosas o blancas porque no están haciendo una acción de fotosíntesis los potes de orquídeas se benefician de ser transparentes de tener muchísimo drenaje no solamente para que el agua salga sino también para que el aire entre y mantenga el ambiente de crecimiento radicular apropiado entonces ahora lo que se hace es que para el trasplante de ella vamos a elegir un envase más grande lo importante del envase es que sea transparente como les dije para que las raíces tengan mayor contacto con el sol en este caso estamos usando las perlita de gel planta feliz porque están llenas de biodiversidad llenas de nutrientes pero a su vez hay mucho espacio de aire entre ellas lo que permite una propia respiración en este caso si vas a usar un envase transparente x es bueno que le hagas hueco en la parte de abajo bastante para que drene bien o incluso a los lados en este caso yo no voy a hacer hueco de drenaje porque las bolitas de gel absorben el exceso de humedad o sea si yo me paso de la hidratación ellas van a absorber el exceso de humedad y lo van a mantener adecuado para la orquídea pero si yo hago demasiada ventilación la ventilación va a deshidratarme las perlitas así que yo prefiero este sistema que es mucho más controlado para mantener la humedad a un nivel apropiado entonces simplemente esto colocamos la orquídea con su sistema radicular enterito que algunas raíces se queden por fuera no tiene ninguna no afecta para nada porque estas raíces están hechas para eso y dependiendo como tú quieras que sea, a mi me gusta que ellas se vean como si fuera una manito saliendo de la tumba ellas se van agarrando del pote y se van yendo el tema es que muchas veces en casetas panelopsis tan jóvenes es que el bastón floral pesa más que la misma planta entonces es muy importante acuñarla para terminar de acuñarla no voy a usar bolitas como les dije las bolitas se deshidratan mucho en presencia del aire así que es lo que voy a hacer es usar un buffer en este caso carbón activado esto que es carbón es carbón vegetal que se sumergió un par de días en planta feliz hasta lleno de biodiversidad pero el trabajo que él va a hacer realmente es como una especie de grasa chunque él va a aislar el gel del aire pero también va a servir como un ancla para la orquídea a mi me gusta mucho el carbón porque es indiano porque retiene y se encuentra tóxicos y metales pesados es muy abundante y es una excelente forma de secuestrar carbón no valga la redundancia y con el tiempo la misma ortilla se empieza a agarrar del carbón vegetal y empieza a vivir ya este trabajo un poco más delicado tienes que hacerlo con cuidado de no dañar las raíces esto ya es una parte más artística del trasplante que no es simplemente borrón y poner más tierra y poner la planta como en otros cultivos aquí si hay espacio para hacer un poco más antojadizos e incluso hacer una técnica muy propia y hacer algo bien bien bonito temático y finalmente unas más aquí recuerden siempre que es muy importante que las hojas no estén en contacto con el carbón las hojas nunca deben estar en contacto con el sustrato porque puede ser objeto de infección y así simple y sencillo se observa una corquídea trasplantada en un medio apropiado y así y Gracias.